Hola y bienvenidos a este Café OVNI y Paranormal de Jueves, ya jueves de aquí desde Buenos Aires, Argentina y hoy les hablaré un poco acerca de una máquina del tiempo y de su inventor, un oncólogo que supuestamente recibió los planos o las indicaciones de cómo realizarla es una máquina en donde quien ingresa en ella se retrocede el tiempo así que bueno empezamos, la máquina se llama el Integratón el Integratón es un edificio diseñado por George Van Tassel, su propósito original era el de servir como instalación para realizar estudios científicos sobre el reconocimiento la antigravedad y los viajes en el tiempo es un tolos construido con madera, fibra de vidrio, vidrio concreto y una serie de metales no ferromagnéticos Van Tassel construyó la estructura en Landers, California, siguiendo las instrucciones que un visitante del planeta Venus supuestamente le había dado la construcción fue financiada principalmente por donaciones provenientes de distintas personas entre ellas Howard Hughes, que bueno, Howard Hughes, o sea, si recuerdan un poco su historia está también en la película El aviador, pero es todo lo que él, bueno, investigaba también bien, después del fallecimiento de Van Tassel en 1978, el edificio tuvo varios dueños hasta que a principios de la década de los 2000, las hermanas Joan, Nancy y Patty Carl lo compraron las hermanas K ahora promueven el integratón como una estructura con acústica perfecta y declaran que actualmente es objeto de estudio para diversos campos como la ciencia y la arquitectura neuroacústica, música, curación por energía, medicina alternativa y espiritualidad el edificio está abierto al público en determinadas ocasiones normalmente incluyendo una presentación de las hermanas K realizando baños de sonido o bueno, también como los famosos hoy en día baños de gom, ¿no? o sea, donde, bueno, esas frecuencias son sanadoras bien, sesiones de meditación acompañadas con músicos de cuencos de cuarzo que también hoy en día es una terapia muy reconocida y bueno, o sea, también en su momento, en este edificio, ¿no? esta construcción, al Calle Cervantes, bueno, la quería comprar una persona que la quería convertir en una disco, ¿no? o sea, en un boliche y bueno, por suerte no fue... o sea, esta persona no la compró y sí lo compraron estas hermanas que, bueno, ¿no? lo querían para eso, para el tema de la sanación y también ahora les voy a leer una nota muy interesante acerca del integratón que, si bien ya tiene unos añitos pero, bueno, lo que pasó con eso, ¿no? con esa supuesta máquina no tan del tiempo, sino del rejuvenecimiento ya que se decía que quienes entraban ahí bueno, eran rejuvenecidos bien cobra 18 euros por un tratamiento rejuvenecedor que aprendió de los extraterrestres una noticia insólita, sin duda qué bueno, o sea, cuesta creerlo pero, búsquenla ahí está el ufólogo Josh Van Tassel construyó un edificio con las instrucciones que se den cuenta le dieron los extraterrestres de Venus como les comentaba, ¿no? que Venus también hace poco fue noticia por el tema de Tesla, ¿no? o sea, el FBI desclasificando ese documento, ¿no? bastante interesante entre interesante y extraño en donde, bueno, se decía que Tesla era un venusino por 18 euros se puede disfrutar de sus propiedades curativas durante una hora el integratón aprovecha lo que se conoce como geometría sagrada similar a la de la Basílica San Pedro se encuentra en el desierto californiano de Mojave en Estados Unidos el integratón es una edificación de finales de los años 50 construida por el ufólogo e investigador investigador de cuestiones paranormales Josh Van Tassel en las cercanías de la localidad de Landers en el desierto de Mojave, California como les comentaba el integratón se anuncia como una máquina rejuvenecedora mezcla de arte, ciencia y magia elaborada bajo precisas instrucciones de los extraterrestres se trata de una edificación con techo en forma de gomo construida a finales de los años 50 por el ufólogo e investigador de cuestiones paranormales Josh Van Tassel y que recibe a quien quiera experimentar la sensación de un baño sónico en la cercanía de la localidad de Landers en el desierto de Mojave, California, Estados Unidos como les comentaba dice la leyenda que fue después de meditar a la sombra de una roca gigante cercana cuando Van Tassel recibió precisas instrucciones de seres venidos de Venus en ovni para construir una máquina que prolongara la vida y ayudara a aprovechar la sabiduría de la edad así como un proyecto de investigación sobre la antigravedad y los viajes en el tiempo según sus actuales administradores en estructura de 11,5 metros 11 metros y medio por 16,7 de diámetro utiliza las propiedades curativas de lo que se conoce como geometría sagrada que comparte con famosos edificios como la Basílica de San Pedro a un precio de 25 dólares por persona unos 18 euros en Integratón abre sus puertas a quienes quieran escuchar los sonidos que emanan de una docena de vasijas de cuarzo manipuladas por un guía durante cerca de una hora lo importante es que si se duermen no vayan a roncar porque se incomoda a sus vecinos advierte Daitron quien dirige el baño sónico tras advertir que no se permiten cámaras que lo filmen y que se deben apagar los teléfonos móviles 20 visitantes por hora en cada turno el domo se va llenando lentamente con una veitena de visitantes que se acuestan en tapetes de yoga y escuchan un concierto de sonidos increyendo cada vez más embriagador gracias a las propiedades acústicas de la cámara la cascada de notas producidas por el roce de un paño con los bordes de las vasijas aumentada por la configuración del domo crea un efecto relajante en los asistentes quienes medio dormidos disfrutan de una experiencia poco común según Daitron quien también se hace llamar Tron el sitio parece la película el sitio aprovecha las ventajas geomagnéticas del lugar en que está situado y de tres ríos subterráneos que cruzan la propiedad para cargar de energía visitante y entregar todo su poder curativo hay bloqueos que hemos heredado en nuestros antepasados de traumas y guerras salgo de acá y siento que por algún tiempo soy capaz de manejar mi cuerpo y mi mente de una forma más integrada y que soy capaz de comunicarme mejor explicó Skylar Wilson un joven psicólogo que ha visitado el sitio más de cuatro veces Tim Breeland por el contrario visita el domo por primera vez y habla de su experiencia después del baño sónico administrado por Tron había oído algo de los sitios cargados de energía y de buenos efectos me sentí más pacífico y calmado luego del proceso y mi mente quedó un poco más en paz y bueno es lo que ocurre también con esos baños de cuencos que bueno uno sale más relajado más conectado bueno con la misma con lo mismo una experiencia singular lo cierto es que con su mezcla de teorías espirituales su pasado de historias paranormales y su remota ubicación unos 225 kilómetros al noreste de Los Ángeles el integratón recibe al visitante para ofrecerle experiencia singular una experiencia singular durante el proceso se sentí que el suelo se estaba levantando y los diferentes sonidos me hacían resonar varias partes del cuerpo explicó Brilla la visita se completa con un breve recorrido por los alienosos caminos del desierto en donde se recomienda estar muy atento a las señales del camino para evitar perderse con destino a la piedra gigante o giant rock un monolito que cubre unos 500 metros cuadrados y 7 pisos de altura el lugar donde Van Tassel tuvo la idea del integratón o quizás donde fue contactado ¿no? y luego puso esa especie de máquina en práctica la roca sagrada para los nativos y transformada por Tassel o Tassel y sus seguidores en un sitio de avistamiento de ovnis está sin embargo algo descuidada y semicubierta con grafitos hoy día sus alrededores sirven como sitio de campamento para los aficionados a los vehículos del desierto como Baggies y Quads esto salió en 20 minutos punto es hace unos añitos y bueno es una nota curiosa ya que bueno habría que ver si Van Tassel quería que su máquina sirviera para eso que en principio decían que esta máquina era una máquina del tiempo en donde de algún modo te regresaba en el tiempo o sea valga la redundancia en cuanto a que te devolvía a determinada edad pero o sea lo que se está demostrando lo que se demostró lo último tras su muerte bueno luego lo vendieron y hoy está ese edificio esa construcción porque más interesante no es el domo que bueno también lo encontramos a nivel mundial esas estructuras tan armonizadoras o sea ya que bueno las estructuras cuadradas como conocemos los edificios casas no están tan armónicas como deberían estar o no favorecen tanto al humano o sea hay bastantes estructuras como decían en forma de domo en forma de iglú que son mucho más amigables ¿no? para lo que es la estructura humana que bueno tal vez de eso hablaremos bueno investiguen al respecto investiguen las entrevistas con Van Tassel que bueno de hecho son muy interesantes y bueno ahí explica todo y como recibió esta información supuestamente de seres extraterrestres aunque lamentablemente bueno falleció antes supuestamente en condiciones normales o no tanto y bueno la máquina llegó a completarse al 95% justo cuando estaba a un paso de terminarla como quien diría él fallece y eso es lo que llama mucho la atención ¿no? que hubiese ocurrido si él la hubiese terminado y hay una persona que estuvo con él mientras la estaba construyendo y lo ayudaba y bueno él cuenta en esas entrevistas tanto Van Tassel como este ayudante muestra la maqueta y muestra también cómo funcionaría pero hay un componente que falta y eso solo lo conocía Van Tassel así que lamentablemente se ha llevado el secreto a la tumba como quien diría y bueno hoy en día su integratón serviría para armonizar a las personas pero no para devolverlas estructuralmente podría decirse a bueno otras edades o bueno para estructurarlas ¿no? como tendría que ser y quien no te dice que a lo mejor dentro de un tiempo eso se pueda hacer lo que llama también la atención es que habiendo tantos millonarios en Estados Unidos pocos se hayan interesado por este proyecto que bueno esta construcción que de funcionar al 100% el avance que sería para la humanidad así que bueno se hará para el futuro que estén muy bien disfruten el jueves disfruten el día muchísimas gracias a quienes están en el canal y a quienes se van sumando y será hasta el próximo video adiós